La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Celebramos hoy la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Celebramos el amor misericordioso de Dios, manifestado en Cristo, simbolizado en su corazón. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por la salud mundial, por la conversión de los pecadores, por nuestros hermanos emigrantes. También pedimos por todos nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven. También nos unimos a la oración de José Gregorio Mendoza Castro, de Juan Pablo Villalobos Hernández, a ocho años, las intenciones también de Castiblanco, a los cuarenta y nueve años, de fallecida, también de Carlos Huseche, a las intenciones de Radio Natividad, por los que nos escuchan y ven por YouTube, Facebook y Zoom, la Santa Eucaristía y la programación de Radio Natividad, y también por todos nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos, y por el alma de Miguel Ángel. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, por tu inmensa bondad, te pedimos que tengas piedad. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, y a Dios en el cielo. Gloria, gloria, y en la tierra paz. Y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos, te glorificamos. Te damos gracias por tu gloria inmensa. Señor, Hijo unigénito, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, tú que quitas del mundo el pecado del hombre. Acoge, 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 tú nuestras súplicas. Tú que estás en el cielo, a la diestra del Padre. Ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Jesucristo, 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 con el Espíritu Santo. Santo, y en la gloria de Dios Padre. Amén. Con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios Padre. Amén. La gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos, Dios nuestro que has depositado, infinitos tesoros de misericordia, en el corazón de tu amado Hijo, herido por nuestros pecados, con senos que a rendirle nuestro homenaje de amor logremos también tributarle una debida reparación por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Deuteronomio En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo Eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios Él te ha elegido a ti para que seas pueblo suyo entre todos los pueblos de la tierra El Señor se ha comprometido contigo y te ha elegido no por ser tú el más numeroso de todos los pueblos ya que al contrario eres el menos numeroso más bien te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres Por eso, el Señor con mano firme te sacó de la esclavitud y del poder del faraón rey de Egipto Reconoce pues que el Señor tu Dios es el Dios verdadero y fiel Él guarda su alianza y su misericordia hasta mil generaciones para los que lo aman y cumplen sus mandamientos pero castiga a quienes lo odian y los hace perecer sin demora Guarda pues los mandamientos, preceptos y leyes que yo te mando Hoy poner en práctica Palabra de Dios Y alabamos Señor El Señor es compasivo y misericordioso Bendice al Señor alma mía que todo mi ser bendiga a su santo nombre Bendice al Señor alma mía y no te olvides de sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel El Señor es compasivo y misericordioso De la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos Amémonos los unos a los otros Porque el amor viene de Dios Y todo el que ama ha nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama no conoce a Dios Porque Dios es amor El amor que Dios nos tiene Se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito Para que vivamos por Él El amor consiste en esto No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó primero Y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados Si Dios nos ha amado tanto También nosotros debemos amarnos los unos a los otros A Dios nadie lo ha visto nunca Pero si nos amamos los unos a los otros Dios permanece en nosotros Y su amor en nosotros es perfecto En esto conocemos que permanecemos en Él Y Él en nosotros En que nos ha dado su Espíritu Nosotros hemos visto Y de ello damos testimonio Que el Padre envió a su Hijo Como el Salvador del mundo Quien confiesa que Jesús Es el Hijo de Dios Permanece en Dios Y Dios en Él Nosotros hemos conocido el amor Que Dios nos tiene Y hemos creído en ese amor Dios es amor Y quien permanece en el amor Permanece en Dios Y Dios en Él Palabra de Dios Te alabamos Señor Junto a ti Jesús Rezaré Tu palabra quiero vivir Tu me haces sencillo Señor Y en tus manos Y en tus manos me dejaré Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con el Espíritu Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús Exclamó Te doy gracias Padre Señor Del cielo y de la tierra Porque has escondido Estas cosas a los sabios Y entendidos Y las ha revelado A la gente sencilla Gracias Padre Porque así te ha parecido Bien El Padre Ha puesto Todas las cosas En mis manos Nadie conoce al Hijo Sino al Padre Y nadie conoce al Padre Sino al Hijo Y aquel a quien el Hijo Se lo quiera revelar Vengan a mí Todos los que están Fatigados y agobiados Por la carga Y yo les daré alivio Tome mi yugo Tome mi yugo Sobre ustedes Y aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo Es suave Y mi carga Ligera Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos Meditando Este divino corazón Que es Pura dulzura Humildad Paciencia Por tanto Debemos esperar Él sabe Cuando Actuar Estamos Celebrando La solenidad Del sagrado Corazón De Jesús De donde Nace esta Devoción Al sagrado Corazón De Jesús Han asistido Desde los primeros Tiempos De la Iglesia Cuando Han asistido Desde hace Mucho tiempo Esta devoción Al sagrado Corazón De Jesús Cuando Se meditaba El costado Abierto De nuestro Señor Jesucristo Pero El 16 de Junio De 1675 Se le apareció A nuestra Señora Se le apareció Nuestro Señor A Santa Margarita Alacoque Una Francesa Una religiosa Francesa Mostrándole Su corazón Por eso Hemos conocido El amor Que Dios Nos tiene Y hemos Crecido En su amor Es importante La devoción Que le tenemos Al sagrado Corazón De Jesús Ya sabemos Que el corazón Es un músculo Vital De nuestro Cuerpo Pero En el lenguaje Popular y Bíblico El corazón Es símbolo Del amor De la Afectividad Humana Y así A veces Decimos Que amamos A tal O cual Persona Con todo El corazón Y el mismo Jesús Cuando nos Recordó El primer Mandamiento De la Ley De Dios Dijo Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Por Por tanto Hoy En esta Solenidad Del sagrado Corazón De Jesús Lo que Celebramos El infinito Amor De Jesús Hacia Nosotros Un amor Grande Un amor Infinito Que Dios Tiene Hacia Nosotros Dice al respecto Un buen Sacerdote Después De recorrer Tantos Los misterios Del año Litúrgico Desde la Navidad Hasta Pentecostés La Solenidad Del corazón De Jesús Nos hace Contemplarlo En conjunto De su Clave Profunda El amor A Dios Hablando Sobre la Navidad Decía El Papa Benedito XVI Papa Emérito Que en Ella Celebramos El amor Loco De Dios Hacia Nosotros Pues lo Mismo Podríamos Decir Del Viernes Santo De Pascua Y de Pentecostés En la Primera Lectura Del libro Del Deuteronomio Moisés Le ha Dicho Al Pueblo De Israel El Pueblo Predilecto De Dios En la Antigua Alianza Estas Palabras El Señor Te ha Elegido No Por ser Tu Importante Sino Por el Amor Que Tiene Para Que Sea Pueblo De Tu Propiedad Verdad Que Nosotros Sentimos Lo Mismo Que Dios Nos Ama No Porque Seamos Bueno Sino Porque Sintiéndonos Amados Por Él Podamos Ser Bueno Esto Es Lo Importante El Señor Te ha Elegido No Por ser Tu Importante Sino Por el Amor Que Te Tiene A Veces Cuando Uno Elige El Camino De La Vida Religiosa O El Camino De Un Apostolado Dentro De La Iglesia Es El Amor Infinito De Dios No Por Dios No Nos Ha Elegido Por Ser Bueno O Por Tener Cualidades Sino Por Su Amor Que Nos Tiene En La Segunda Lectura De Hoy De La Primera Carta De San Juan Hemos Escuchado Cuatro Afirmaciones Que Resumen Muy Bien Nuestra Fe Cristiana Y Nuestros Deberes Como Cristianos Escuchen Bien Cómo Se Resume Bien Nuestra Vida Cristiana Nuestra Fe Cristiana Y Nuestros Deberes De Cristianos Lo Primero Primero Nos Dice Esta Carta La Carta De San Juan Que Dios Es Amor Una Palabra Que La Hemos Escuchado Que La Hemos Meditado Que La Conocemos Que Sale De Nuestra Boca Pero Una Palabra Que Tenemos Que Llevarla A La Práctica Reconocer Y Manifestar Que Dios Es Amor Segunda Segunda Palabra Dios Nos Amó Primero Eso Téngalo En Cuenta De Todas Las Cosas De Todas Las Personas Dios Nos Amó Primero Por Amor Murió En La Cruz Por Amor Nos Dejó Los Sacramentos Nos Dejó La Iglesia Nos Dejó Su Gracia El Perdón Porque Dios Nos Amó Primero Y Tercera Palabra Amemos Nosotros A Dios Puesto Que Él Nos Amó Primero Amar A Dios A Los Niños Y Se Nos Ha Enseñado A Nosotros Primer Mandamiento De La Ley De Dios Amar A Dios Sobre Todas Las Cosas Amemos Nosotros A Dios No De Palabra El Amor A Dios Tiene Que Ser Manifestado Por Nuestras Obra Si Un Estudiante Hacer Bien Los Estudios Si Es Un Profesional Hacer Bien Su Trabajo Y Así Sucesivamente Esa Sería La Tercera Palabra Amemos Nosotros A Dios Puesto Que Él Nos Amó Primero Y La Cuarta Palabra Si Dios Nos Amado Tanto Es Deber Nuestro Amarnos Los Unos A Los Otros Si Dios Nos Amado Tanto Tenemos Que Amar Al Prójimo Al Otro A La Persona Cercana Cuatro Palabras Que Nos Ha Hablado Hoy La Primera Carta De Juan Y Ha Concluido La Lectura Segunda Con Estas Palabras Nosotros Hemos Conocido El Amor Que Dios Nos Tiene Y Hemos Creído En Este Amor Aquí Está El Punto De Arranque De La Experiencia Cristiana Creer En El Amor De Dios Sentir Inmensamente Amados Por Él De Ahí Pueden Brotar En Nosotros El Deseo De Corresponder A Tan Grande Amor Con Nuestro Amor Y Nuestra Entrega Amemos A Dios Puesto Que Él Nos Amó Primero E Igualmente La Exposición De Amar A Nuestro Prójimo Por Dios Si Dios Nos Ha Amado Tanto Es Deber Nuestro Amarnos Unos A Otro Santa Teresa Decía Lo Siguiente Al Tema Del Amor Y de Esta Primera Carta De Juan Ella Decía Que El Corazón Humano Es De Tal Condición Que Si no Se Siente Amado Se Le Hace Difícil Amar Pero Pero Si se Siente Amado Se Le Hace Más Fácil Amar Que Verdad Tan Grande Y Tan Importante De Esta Santa Y Que Hace Para Sentirnos Amados Por Dios Que Tenemos Que Hacer Para Que Una Persona Se Siente Amada Por Dios Tener Mucha Fe En La Que Nos Dice Él A Través De La Sagrada Escritura Repasar Con Frecuencia La Historia Repasar Con Frecuencia La Historia Del Amor De Dios En Nuestra Vida Vivir En Un Clima De Familia Y De Amistad Ya Que Como Dice El Papa Francisco Los Amigos Fieles Las Personas Que Nos Aman De Verdad Son Un Reflejo De Cariño Del Señor Hoy En El Evangelio Jesús Nos Ha Hecho Dos Invitaciones Dos Palabras Que Son Muy Bonitas Vengan A Mí Y Aprendan De Mí Dos Palabras Del Evangelio Que Jesús Nos Ha Hecho Dos Invitaciones Vengan A Mí Y Aprendan De Mí Que Significa La Palabra Vengan A Mí Todo Lo Que Están Agobiado Y Yo Les Daré Alivio Hay Mucha Gente Que Está Desesperada Por Las Cosas Que Vive La Humanidad Si Buscamos Al Señor Vengan A mí Cuando Están Enfermos Vengan A mí Cuando Están Preocupados Vengan A mí Cuando Estén Desesperados Acudir Al Señor Pero También Ir Al Señor Y Nos Regala Otra Invitación Aprendan De Mí Que Tenemos Que Aprender Que Soy Mansos Y Humilde De Corazón Cuando Vamos Al Encuentro De Jesús En La Reflexión Y En La Oración Y Nos Damos Cuenta Del Gran Amor Que Siente Hacia Nosotros Encontramos Paz Y Se Nos Despiertan Los Deseos De Invitar A Otros A Ir También A Él Así Mismo Cuando Aprendemos De Él Lo Muy Manso Y Humilde De Corazón Que Fue Nos Fue Nos Ha Animado A Hacerlo También Nosotros Decía Un Buen Sacerdote Citando Ante Al Que Ha Palpado El Amor De Dios En Su Vida Libre Y Gozosamente Le Brota Amarle También Con Todo Su Corazón Y Ser Propiedad De Él Y También Le Brota Entregarse Amar A Todos Con El Mismo Amor Que Él Recibe De Dios Pidamos La Gracia De Sentirnos Amados Por Dios Brotará En Nosotros El Compromiso De Amarle Con Todo El Corazón Y De Hacer Todo Lo Posible Para Que Los Demás Lo Amen También Hay Algunas Promesas Del Corazón De Jesús Y Me Gustaría Centrarme De Estas Doce Promesas Del Sagrado Corazón De Jesús En Alguna Por lo Menos La Primera Promesa Que Nos Regala El Sagrado Corazón De Jesús Es La Gracia Necesaria Le Daré Una Gracia Grande Y Necesaria La Segunda Promesa Seré Su Amparo Y Refugio Seguro Durante La Vida Y La Muerte La Tercera Promesa Almas Tibias Serán Fervorosa Y La Cuarta Promesa Daría A Los Sacerdotes La Gracia De Mover Los Corazones Endurecidos La Quinta Promesa Daré La Paz A La Familia La Sexta Promesa Derramaré Bendiciones Abundantes Sobre Sus Empresas La Séptima Promesa Las Almas Fervorosas Se Elevan Rápidamente A La Gran Perfección La Octava Promesa Quien Quien Propague Esta Devoción Tendrá Escrito Su Nombre En El Corazón La Novena Promesa Los Consolaré En Todas Sus Aficiones La Décima Promesa Los Pecados Hallarán Los Pecados Los Hallarán En Mi Corazón Misericordioso Y La Undécima Promesa Bendeciré Las Casas En Que Sean Puesta Y Honrada Mi Imagen Del Sagrado Corazón De Jesús Bendeciré Las Casas En Que Sean Puesta Y Honrada Esta Imagen Del Sagrado Corazón De Jesús Con Esta Promesa En Las Casas Antiguas O Algunas Personas Los Conservan Cuando Uno Entra A Una Casa En Alguna Familia Tienen En La Entrada De La Casa La Imagen Del Sagrado Corazón De Jesús Y Eso Tiene Su Significado El Significado Es Que El Señor Va A Bendecir Bendeciré La Casa En Que Sea Puesta Y Honrada Esta Imagen He Visto Esas Imagen Antigua Del Sagrado Corazón De Jesús En Algunas Casas Cuando Se Visitan A Los Enfermos O Cuando Uno Hace Otra Visita Que No Sea Enfermo Pero En Muchas Casas He Visto No El Bulto Sino El Cuadro De La Imagen Del Sagrado Corazón De Jesús Y La Decima Segunda Es Concederé La Perseverancia Final A Todos Los Que Comulgan Y Se Confiesen Los Nueve Primeros Viernes Del Mes Seguido Esta Tradición La Conocemos Aquí En El Táchira Conoce La Tradición De Los Primeros Nueve Viernes Y Eso Viene De Las Promesas De Estas Promesas Del Sagrado Corazón De Jesús Si Se Pierde Un Primer Viernes Pues Son Nueve Viernes Seguidos Yo Me Acuerdo Que Cuando Estaba Haciendo La Primera Comunión El Sacerdote Nos Indicaba A Nosotros Como Penitencia Hacer Los Primeros Viernes De Mes Y Él Nos Decía Que Si Llevaba Cinco Viernes Seguidos Y Faltaba Uno Tenía Que Empezar Otra Vez Con El Primero Porque Eran Nueve Viernes Seguido Entonces La Promesa Del Sagrado Corazón De Jesús Me Detengo En La Imagen En Nuestras Casas Y Me Detengo También En Estos Primeros Viernes Pues Pidámosle A Jesús En Esta Eucaristía Que Nos Regala Su Amor Un Amor Grande Infinito Y Que También Nosotros Podemos Amar A Los Prójimos Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Vamos a hacer La Profesión De Fe Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Pobre Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resucitó Entre Los Muertos Ciudad Los Cielos Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Ha De Venir A Juzgar A Vivo Se Ha Muerto Creo En El Espíritu Santo En La Santa Iglesia Católica En La Comunión De Los Santos En El Perdón De Los Pecados En La Resurrección De La Carne Y En La Vida Eterna Oración De Los Fieles Oremos Con La Confianza Puesta En Cristo Por Quien Tenemos Libre Acceso A Dios Padre Por La Iglesia Nacida Del Corazón De Cristo Roguemos Al Señor Por Los Que Tienen Que Soportar El Yugo Pesado De La Injusticia La Soledad La Incomprensión Roguemos Al Señor Por Los Que Se Sienten Cansados Y Agobiados Por Tantos Trabajos Y Sufrimientos Roguemos Al Señor Por Los Enfermos Los Moribundos Roguemos Al Señor Por Nosotros Que Conocemos Y Celebramos El Amor De Cristo Roguemos Al Señor Por Las Intenciones Radio Radio Natividad Por Las Intenciones A Personas Que Nos Escuchan También Por Las Intenciones Monseñor Mario Moronta Por La Salud Mundial Por La Conversión De Los Pecadores Y Por Nuestros Hermanos Inmigrantes Roguemos Al Señor Por Las Intenciones De Esta Eucaristía Por Los Que Han Rezado El Santo Rosario Nos pidieron Algunas intenciones La colocamos Aquí En el Altar Y Por Nuestros Familiales Y Amigos Difuntos Roguemos Al Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que Vives Y Reina Por Los Siglos Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Seas Por Siempre Señor Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Seas Por Siempre Señor Bendito Seas Señor Por Este Pan Que Nos Diste Fruto Fruto La Tierra Y Del Trabajo De Los Hombres Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Seas Por Siempre Señor Orar Orar Hermano Para Que Este Sacrificio Mi Vuestro Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Ten En Cuenta Señor El Inefable Amor Del Corazón De Tu Hijo Para Que Este Don Que Te Ofrecemos Sea Agradable A Tus Ojos Y Sirva Como Expiación De Nuestros Pecados Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario En Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Nuestro Señor El Cual Con Inmenso Amor Se Entregó Por Nosotros En La Cruz E Hizo Salir Sangre Y Agua De Su Costado Herido De Donde Habría De Brotar Los Sacramentos De La Iglesia Para Para Que Todos Atraídos Hacia El Corazón Abierto Del Salvador Pudieran Beber Siempre Con Gozo De La Fuente De La Salvación Por Eso Con Los Ángeles Y Con Todos Los Santos Te Alabamos Diciendo Sin Cesar Santo Es El Señor Mi Dios Digno De Alabanza A Él El Poder El Honor Y La Gloria Santo Es El Señor Mi Dios Digno De Alabanza A Él El Poder El Honor Y La Gloria Oh Sana Oh Sana Oh Sana Oh Sana Oh Señor Oh Sana Oh Sana Oh Sana Oh Sana Oh Señor Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Con 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 Todos Los Santos Cantamos Para Ti Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Con Todos Los Santos Cantamos Es ¿Señor Psalmen Yi E ser Ângel Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por mucho por el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Nuestros hermanos difuntos Lo que estamos nombrando en esta Eucaristía Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Almítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanza Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Anipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedo la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste Si a tus apóstoles la paz les dejo Mi pan les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Use de la paz y la unidad Tu que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos 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 la paz Danos 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 la paz Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Para los que nos escuchan Por la radio Por Radio Natividad Esta Santa Eucaristía Que quieren hacer su comunión sacramental Pero no la pueden recibir Debido a lo que ha pasado mundialmente Vamos a hacer la comunión espiritual Y hacemos la siguiente oración Jesús amado Creo que está siempre con nosotros Para apoyarnos en nuestro camino Creo que está también presente En el misterio De la Eucaristía Porque nos ofrece Tu cuerpo y tu sangre Bajo las especies De pan y vino Para nuestro sustento espiritual Señor Jesús Te amo Y quiero vivir unido a ti Deseo recibirte En mi corazón Sin embargo No me es posible Participar de la comunión Sacramental Por eso hago la comunión espiritual Ven Señor Y toma posesión De mi corazón Conservame siempre unido Siempre unido a ti Y líbrame de todo pecado Y de todo mal Amén 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 Amén. Si las flores tienen suelo para alimentar su anhelo, es que los amas, ¿cuánto los amas? Si hacen libres a los hombres, que navegan contra el viento, si les das luz a la noche, regalándole luceros Sé que los amas, cuánto los amas, y a mí, Señor, cuánto me amas Si moriste por mí, abrazando la cruz, tan humano, tan divino Fue por mí, mi Señor, y tanto amor fue mi luz Tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mi salvación Si las aves tienen cielo para levantar el vuelo Si las flores tienen suelo para alimentar su anhelo, es que los amas, cuánto los amas Si hacen libres a los hombres, que navegan contra el viento, si les das luz a la noche, regalándole luceros Sé que los amas, cuánto los amas, y a mí, Señor, cuánto me amas Si moriste por mí, abrazando la cruz, tan humano, tan divino, fue por mí, mi Señor, y tanto amor fue mi luz Tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mi salvación Y si moriste por mí, abrazando la cruz, tan humano, tan divino, fue por mí, mi Señor, y tanto amor fue mi luz Tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mi salvación Le damos gracias al Señor por recibir tu sacramento Porque somos morada de Dios, Dios ha llenado nuestros corazones de su presencia y de su amor Lo que decíamos hoy en el Evangelio Estamos cansados, estamos fatigados Acudir a Él Si elevamos los ojos al cielo Si elevamos los ojos al cielo Y rogamos con el corazón Y somos sencillos Seguro que encontraremos Ese Dios Porque allí está Él Yo te bendigo, Padre Del cielo y de la tierra Nosotros estamos allí Encontramos en Él El suave yugo De nuestras cargas El yugo De las pequeñas cosas De cada día Solo hay una cosa necesaria Tomar sobre ustedes mi yugo Y aprendan de mí Y hallaréis descanso Para vuestras almas Agradecemos al Señor Esta Eucaristía A las personas que nos escuchan por radio En la actividad Nos siguen por las redes sociales Por Zoom, Facebook También por Youtube Que aquí se hace Jesús En casa de oración Todos los días presente Nos pueden seguir Pueden contemplar la Santa Eucaristía Y le pueden pedir al Señor Su carga Estamos cargados De tantas cosas Y a Él Se las exponemos Le damos gracias Porque nos regala Su palabra Y también Su alimento espiritual Sagrado corazón De Jesús En vos confío Dulce corazón De María Dice la salvación Del alma mía Oremos Señor Que este sacramento De caridad Nos haga arder En su santo amor Que atrayéndonos siempre Hacia tu Hijo Nos enseña A reconocerlo En cada uno De nuestros hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua al costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Comfortame O muy buen Jesús Óyeme Dentro de tu llagas Escóndeme Nos permitas Que me aparte de ti Del enemigo malo Defiéndame En la hora de la muerte Llámame Y mándame ir a ti Para con tus santos Te alaben Por los siglos De los siglos Amén A nuestra Madre Santísima La Madre de Dios Y la Madre nuestra Por la salud mundial Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Sagrado corazón De Jesús Dulce corazón De María Vamos a hacer la plegaria Al Santo Cristo De la Grita Y le pedimos Al Santo Cristo De la Grita Y a nuestra Madre Santísima De la Consolación De Tariva Por los 21 años De nuestro Monseñor Mario Moronta Aquí En la Dioses De San Cristóbal Cumpliendo Su misión De Pastor Y por el nuevo Obispo Obispo auxiliar De esta Dioses De San Cristóbal Del Padre Juan Alberto Allana Hacemos la plegaria Al Santo Cristo Pidiendo Por esta Salud mundial Por todos los enfermos Con la certeza De nuestra fe Recibida Como don tuyo De tu espíritu Acudimos ante ti O Santo Cristo De la Grita Lo hacemos Con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Seguirte Como bien lo sabe Estamos siendo sometidos A una fuerte prueba No nos negamos Que nos asusta Y nos crea angustia Sentimos la necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad Humana Pero a la vez Sentimos la fortaleza Que nos viene De tu gracia Y protección Auténtica Llena de amor Le vemos nuestra Mirada humana Y de fe Hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro Sereno El cual nos Tramite seguridad Pues el refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del Padre De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos Que sigue orando Al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia Sanitaria Contemplamos Tus brazos Abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostienen Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos Protegidos De todo mal Y adversidad Amiramos Tu costado Abierto Con nuestro Amiramos Tu costado Abierto Que nos muestra Tu amantísimo Corazón Y te pedimos Que el detenga Todo aquello Que ponga en peligro Nuestra salud Espiritual Y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Viste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar El pecado Del mundo Tu eres Peregrino En nuestras montañas Y valles Andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra patria Queremos seguir Siendo también Caminante Contigo Para continuar Hablando De ti Con nuestras Palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escucha Da aliento A los que trabajan En el bien Del pueblo Custodia A los más pobres Excluidos Y a los enfermos No nos desampare En este tiempo Difícil Como los discípulos De Mauste Decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Temor Y desesperanza Pero tu sangre Redentora Mediante la cual Ha conseguido Convertirnos En hijos De tu padre Y con la permanente Asistencia Del espíritu Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabemos que Donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra senda Tu luz Ilumine Y alar Y andar Nos aliente Tu amor Amén El Señor Este con ustedes Y con el Espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañen Siempre Amén Pueden irse En paz Demos gracias Al Señor El amor Del Señor Es maravilloso El amor Del Señor Es maravilloso El amor Del Señor Es maravilloso Grande es el amor Del Señor El amor Del Señor El amor Del Señor El Señor es maravilloso el amor, el Señor es maravilloso, grande es el amor de Dios. La celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.